Ahí lo toca un metalero, la toca al otro metalero, le pega el largo, le ataca el burrito, el burrito que con su larga edad trata de llegar, la trata de llegar, ahí la antena queda apagando, el burrito agarra, le levanta como quien sabe a palacio, palacio, pasa de largo, la agarra a cada uno de los metaleros, le pega un guiñazo, rebote y nada, agarra, la tenés que se va solita ahí, la busca al metalero, el de barba más larga, el de San Lorenzo acá la trata de quichar, no la deja pasar acá en la masa, la masa está cansado, exhausto, está resoplando un poco, acá el de San Lorenzo la va sacar, no la deja sacar acá el niño palacio, la saca muy de arriba, acá la pide la masa, cualquier cosa está haciendo la masa ahí abajo, el burrito hace cualquier cosa allá arriba, ya no le da la edad, casa para más con los retiros que para una vuelta, la masa la tira allá abajo, está solito, ahí está el metalero número 3, ahí hace un vaso doble, la abren bien acá entre el metalero número 4, ahí el burrito ha sido, la pala de rodillas, se produce el burrito con los años que tiene, calidad, pura, pura calidad, está arremitiendo acá los goles, la pelota que podría hacer los goles, ahí la dan, la vuelven como el chico, se movida y vuelve, se toma la masa, la punta, ahí el burrito también la muestra, está solo la piedra, nadie quiere salir el burrito, le da un pelotazo, largo con el hache, casi de palomita, casi la hache acá, de bolida con la cabeza, acá está arremitiendo un chico, hay un chaldamento en la pieza con la derecha, se la pasa palacio, palacio en el 3.78 le da un puntazo, no hay guerra, ahí la barra del metalero número 6, apelta el arrito y la fiera afuera.